aeropuerto internacional de las américas junio del 2024 vamos a volar una vez más con arayet pero ya les voy a contar si te interesa mantente hasta el final de este vídeo porque te voy a contar qué particularidad tiene este vuelo que voy a tomar el día de hoy la última vez que viaje fue en marzo y veo que han cambiado ciertas cosas bueno de hecho los check-ins se hacen ahora en la parte derecha de aquí de la terminal cuando dejar ayer también cambiaron otras aerolíneas las que se han mantenido en su mismo sitio son iberia y europa las más grandes pero la local que está sirviendo actualmente si tenemos que hacerlo del lado derecho bueno ya yo me cheque pasé por todos los procesos de seguridad migración antes de ingresar aquí a la zona estéril lo que hice fue que comí algo rápido en el local que está abajo tres por cien dólares buscan a salud decidí comer abajo porque es que aquí las opciones no son muchas no son tan variedades aparte que todo después está realmente extremadamente caro al igual que el aeropuerto de documento de panamá yo veo que este aeropuerto los precios son bastante altos entonces bueno claro tampoco la variedad es la mejor y aparte de eso los costos y lo que te ofrecen no satisface del todo el duty free no he visto mucha innovación es decir mantienen como que las mismas ofertas de siempre entre 25 40 por ciento en varias mercaderías pero no veo así algo que que sorprenda o que digas que bueno pero hay para todos los gustos hay una oferta buena también clásico salón sky lounge que esto lo funciona una frase que se llama before boarding ahí pueden hacer la reserva o si tienes las tarjetas de crédito que permiten también puedes disfrutar el acceso ya está terminal realmente tiene mucho tiempo que no le han hecho ninguna actualización ni una modernización me estoy encontrando ahora que cambiaron las señalizaciones ahora la nomenclatura de las terminales ahora la que está de este lado es la terminal m pero las puertas siguen siendo las mismas solamente que cambiaron la nomenclatura de las terminales de este lado derecho tenemos la terminal m y hacia el lado izquierdo la terminal t bueno definitivamente aquí está la salida de los vuelos vamos a hacer un pequeño spot y recorrido a ver que aeronave podemos localizar así que nos llame la que no les comente si voy a viajar al aeropuerto ministro pisarín y que sirve sexa en buenos aires argentina este es el vuelo más largo que tiene actualmente la aerolínea este arbas 330 200 el que está recientemente sirviendo los vuelos a iberia dentro de lo que ellos me indican es que decidieron hacer ese willy con guamo porque actualmente tienen un déficit de equipos para entonces la ruta que están sirviendo dominicana entonces por esa razón es que decidieron incorporar esta aeronave entiendo y según lo que estuve indagando mantiene los mismos servicios que ofrece la aerolínea como tal el álbum que literalmente se sometieron a ir a la aerolínea como tal y en la aerolínea de la aerolínea también puede estar con el pez de contra el alineador el centro de la aerolínea es un fin de área escuelo se puede sufrirlo entre los cerdas se puede sufrir el auto se puede sufrir el auto este es el lugar de marrón que es el lugar de eso se puede sufrir el auto Más información www.mesmerism.info en el centro de la ciudad de Guadalajara ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Estoy aquí en la antigua terminal, vamos a hacer varios videos, vamos a ver cómo está este aeropuerto que veo que le hicieron una remodelación hace ya casi un año. Estoy grabando este video en junio del 2024 y muchas cosas más aquí en este destino espectacular que es Buenos Aires. Así que bueno, nada, gracias como siempre por acompañar y ver mis videos. Nos vemos hasta la próxima crónica. Chao, chao.